Tras un año en el que han muerto siete personas en festejos taurinos en la comunidad valenciana, instituciones y partidos políticos debaten estos días sobre su seguridad. Yo estoy en contra porque soy animalista, entonces me parece que aunque hay algunas poblaciones que tengan un cierto cuidado con los animales, yo creo que sigue siendo sufrimiento para ellos. Entonces yo por mi parte, sin faltar el respeto a toda esa gente que les gusta ese tipo de fiesta, yo personalmente lo abuliría. Me sabe mal que porque unos se diviertan, otros puedan tener un accidente de esa clase, que llegan a morirse. Primero hay maltrato animal, luego hay vidas humanas en riesgo y a mí no soy partidario de esos espectáculos. Yo estoy en contra, pero ya no solo porque maten a gente, sino porque al final los toros también sufren haciendo ese tipo de celebraciones, que no son celebraciones, ni es arte ni tradición. A mí me parece maltrato animal y al final, si encima se le han perjudicado a las personas, no le veo el sentido de hacerlo. El último accidente se produjo en los Bous a la mar de Xavia, donde un hombre de 38 años ha resultado herido tras recibir una cornada en la zona inguinal. Para el Partido Popular, la solución de Bous al carrer no pasa por prohibir, sino por concienciar. Tenemos que tener en cuenta que la comunidad valenciana tiene un sentido respecto a las festas traducionales muy importante. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un reglamento, que es de año 2012, que es muy exigente respecto a la celebración de las festas taurinas y que lo más importante en este momento es concienciar la ciudadanía para cumplir ese reglamento. Somos muy conscientes de que las penyas taurinas y todos los organizadores hacen un esfuerzo importante para cumplir el reglamento. Insistir, creo que es lo suficientemente contundente. Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana recuerdan que en la actualidad hay 270 municipios en la comunidad que celebran tradicionalmente toros en sus fiestas, con miles de aficionados taurinos y unos ingresos económicos importantes y con más de un centenar de ganaderías autóctonas de reses bravas.